El proyecto municipal de los huertos ecológicos urbanos del Parque Cultural Doña Chana comenzó allá por abril del año 2012 siendo en aquel momento un proyecto pionero en la isla de Tenerife a nivel municipal y convirtiéndose rápidamente en un referente a nivel de toda Canarias aún hoy sigue siendo un referente en Canarias El ayuntamiento en su momento no ha hecho otra cosa que coger la tierra como excusa para cuidar a las personas recuperamos en su momento un suelo municipal agrícola que es en el que estamos hoy y se puso a disposición tanto de los vecinos y vecinas del municipio como del colegio La Concepción que desde un principio está con nosotros y del proyecto AFES que también desde un primer momento está con nosotros todos ellos, si me gustaría destacar que son los verdaderos protagonistas verdaderos actores de este proyecto municipal Sencillamente nosotros lo que queremos destacar es la sensibilidad del Ayuntamiento de La Orotava que desde el año 2013 nos ha cedido la parcela en la que realizamos la actividad de agroecología que es una actividad parte del programa de integración social y laboral dirigido a personas con problemas de salud mental hemos identificado mejoras significativas en las relaciones interpersonales de estas personas de este colectivo con la diferencia además respecto a otras actividades también de integración dado que aquí la actividad se desarrolla en el aire libre y eso notamos que de cara a la expresión a la comunicación, al día a día y a la convivencia entre las personas que forman parte de la actividad las mejoras han sido notables Decirles que la propuesta que nos hizo el Ayuntamiento de Entrada junto con nuestro concejal de Medio Ambiente don Luis Pereira fue una bomba de oxígeno para el Colegio La Concepción porque se encuentra en el casco urbano es decir, nuestro colegio está bastante limitado en espacio y siempre soñábamos y queríamos tener un huerto empezamos con unos parterres pero debido a la altura de los edificios de los alrededores se generaba mucha humedad y era difícil ver los resultados que tenemos hoy aquí pues una vez nos presentan este proyecto le dimos o le cedimos este proyecto a las familias ya que nuestro centro forma parte de las redes de la Consejería de Educación propuestas por la DGOIP y estamos en la red del ecosistema, Red Eco pues yo seguir un poco lo que ha dicho Mercedes porque nosotros también somos un colegio que estamos en un casco eminentemente urbano tampoco tenemos espacio para tener huerto pero sí es verdad que había una demanda tanto por parte del profesorado como por parte de los padres sobre todo de la Asociación de Padres de Alumnos de tener un huerto escolar sabemos que hoy en día los niños no son como cuando nosotros éramos pequeños que jugábamos, teníamos todo cerca sino que hoy en día los niños están mucho en casa con tabletas, con ordenadores y eso lo hemos visto en el centro y hemos visto la necesidad de que el alumnado pueda salir del entorno cerrado y poder utilizar la tierra y poder sembrar Bueno, para la gente que nos esté viendo estamos en el Parque Cultural Doña Llana esto mide 16.000 metros cuadrados aproximadamente y efectivamente está enclavado en pleno casco urbano que pese al lugar donde estamos rodeados de muchas calles cuando estamos aquí dentro estamos totalmente ausentes de todo porque los árboles, el sitio y el cuidado que hemos tenido entre todas y todo pues tenemos un núcleo que en Canarias indiscutiblemente es único y en España seguro que habrá que rebuscar mucho para encontrar que en pleno casco urbano rodeado de muchas calles hay este espacio verde de 16.000 metros cuadrados donde 90 huertos urbanos son usados como habrán podido ver de distintas formas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!